Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Carrillo, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista para La Voz de América. Muchísimas gracias por la invitación, muy complacido de estar en este espacio, creo que es además la primera vez que tengo una entrevista con La Voz de América. Bueno, nos da el placer. Director, después de dos meses en el cargo, ¿cómo evalúa usted lo que recibió y cuál es el mayor desafío que encara hasta el momento? Pues ha sido muy difícil. Yo creo que algo que me complace mucho decir, y pues digamos que me siento orgulloso de poder decirlo, es que hemos logrado recibir la entidad en medio de esta tormenta, de esta crisis, que pues es de unas proporciones enormes, de credibilidad, de una crisis reputacional gigantesca, y hemos logrado mantener la misionalidad de la entidad andando. Yo, pues a pesar de los requerimientos de los entes de control y de las entrevistas, la opinión pública y estas cosas que, por supuesto, demandan tiempo de mi agenda para poder atenderlas, pues hemos logrado reconstruir la parte operativa de la unidad. Ya están, bueno, al final de esta semana, quedará completo el equipo de subdirecciones misionales. La entidad tiene tres subdirecciones que son, pues, el eje central de su operación misional, que son reducción, la que se encarga de mitigar el riesgo, de evitar que las tragedias sucedan, de prevenir la de conocimiento del riesgo, pues que es la que se encarga de hacer los estudios, la divulgación científica y demás. Y la tercera, que es la de manejo, que es la que se encarga de dar respuesta a la emergencia. Ahí, pues, he logrado conseguir a tres profesionales, creo yo, de las mejores condiciones, personas muy cualificadas, el caso de las subdirectoras, dos mujeres, la subdirectora María Mesa, de reducción, que es PHD, además, y que tiene, pues, creo yo, me atrevo a decir con modestia, que puede ser una de las personas que más sabe de manejo integral del fuego en el país. Eso es, creo, muy importante. También en la subdirección de conocimiento vamos a tener a Ana Milena Prada, que también es una mujer muy joven y muy capaz. Y en manejo, que es el potro más indomable, el más duro, pues, tenemos el acompañamiento del señor almirante Ricardo Hurtado, que viene, pues, de ser almirante de la Armada Nacional y de tener una carrera de servicio a este país por 40 años. Entonces, pues, bueno, creo que es un equipo que le puede dar garantías al país de que va a empezar a reconstruir la confianza de la sociedad en esta entidad que tiene un papel tan importante en, pues, casi nada, la pequeña tarea de salvar vidas en medio de una emergencia. Director, precisamente, ¿cómo ha impactado su gestión este caso de corrupción de los 40 carrotanques que estaban destinados para el departamento de La Guajira? Pues, de hecho, mi tarea es mucho más difícil, ¿no? Yo he dicho varias veces que aquí no dejaron la luz alabada. Cuando usted recibe una entidad siempre hay un traumatismo, siempre es problemático, o sea, el cambio de dirección, que, pues, en general debería darse cada cuatro años cuando hay cambio de gobierno, incluso menos. Vea que yo he encontrado a lo largo de mis recorridos con el país varios casos exitosos en donde la gestión del riesgo se ha mantenido transversal a distintos gobiernos y eso ha dado buenos resultados en algunas regiones del país. Pero, pues, por supuesto, tratándose de una entidad tan grande con un manejo de recursos tan importante, pues, por supuesto, que cada gobierno, pues, piensa en tener a alguien de su confianza o, lamentablemente, en algunos gobiernos, pues, alguien ahí como dedicado a hacer cosas raras. Pero debo decirle que ese traumatismo normal de recibir una entidad aquí se ha visto exacerbado por muchas cosas. Primero, por un antecesor y una dirección anterior que se niegan a permitir la retoma de la entidad. Pareciera un poco como si algunas de las personas que nombró el director Olmedo López, pues, quisieran quedarse aquí. Yo no sé con qué intención. Lo mínimo, en el caso, por ejemplo, de los cargos de libre nombramiento y remoción, yo creo que quizás esta entrevista la ven en distintos lugares de América Latina y de los Estados Unidos. No tengo claridad sobre cuáles son los canales por los que se va a emitir. Pero, pues, para quienes nos vean y no tengan claridad sobre ese ordenamiento jurídico colombiano y sobre nuestro diseño institucional, hay cargos políticos que le corresponde nombrarlos al director. Punto. Son personas del director y que hacen parte, igual que cuando un presidente nombra a sus ministros o un alcalde nombra a sus secretarios de despacho, pues, son personas que tienen un enorme poder dentro de la entidad, poder que emana, que, digamos, se irriga del poder que se le ha sido conferido al director general y que, por lo tanto, tienen que ser de su confianza. Y aquí, pues, ha habido algo bastante peculiar y es que hay personas que han querido quedarse. Claro. A las malas. Director, en ese trabajo, pues, usted lleva apenas casi dos meses en esta unidad. ¿Qué cree que es lo más complejo que se viene ahora en estos años de trabajo? Yo creo que nosotros tenemos unos desafíos misionales bien grandes. La crisis climática, que es, además, uno de los ejes del debate político en este gobierno. ¿Por qué? Porque el señor presidente, pues, es un líder que yo podría calificar de ser el pionero en América Latina de abanderar desde lo político discusiones como la crisis climática. En Colombia, la discusión política generalmente se había centrado mucho en nuestra triste historia de guerra, en, por supuesto, en cómo el Estado fue permeado por las estructuras criminales del narcotráfico desde la década de los 80. Es un poco había cerrado la discusión política. Entonces, una discusión que incluso, en mi opinión, se ha desideologizado, lo cual es bastante preocupante en una democracia, pero aparte de desideologizarse, parecía monótona, parecía monolítica. Entonces, usted tenía una discusión que era sobre el paramilitarismo, sobre la corrupción, sobre el narco, sobre la guerrilla, sobre la seguridad, pero poco se hablaba de algo que es básicamente una decisión entre la vida y la muerte, y es la crisis climática, es la destrucción del medio ambiente. Y creo que en eso el presidente acierta, acertó, él entra en esa discusión por allá hace un poco más de una década cuando ganó las elecciones para ser alcalde de Bogotá en el 2011, si no me falla la memoria. Y desde entonces ha sido una persona que ha liderado esa discusión política sobre las consecuencias de la crisis climática. Y hoy las estamos viviendo. Y el país no se ha preparado, no ha invertido los recursos necesarios. Cuando usted tiene un desafío de tal magnitud como es la crisis climática, tiene que invertir recursos de esa misma magnitud. Y eso no ha sucedido en Colombia. Lo que hemos visto es que en los últimos años tenemos fenómenos cada vez más frecuentes, cada vez más indómitos, cada vez más impredecibles. Y eso tiene una consecuencia catastrófica que es la pérdida de vidas humanas y la destrucción también de los bienes y de las formas de vida de cientos, incluso miles de personas cada vez que hay un evento natural. Entonces, pues es un desafío gigantesco poder responder dentro del marco de nuestra institucionalidad que tiene limitantes a unos fenómenos naturales que cada vez tienen menos limitantes. Director, usted acaba de mencionar una parte muy importante y es precisamente esa crisis. Colombia está saliendo en este momento de una temporada muy seca en la que hubo una crisis hídrica bastante grande en varias regiones del país. ¿Cómo se están preparando ustedes para esta problemática tanto a largo plazo como a corto plazo? Pues digamos que en el largo plazo nosotros estamos empezando a trazar un cambio en las políticas que se habían implementado hasta hoy. Esta entidad existe desde hace un poco más de 10 años, 12 años, y es una entidad que se crea dentro del gobierno de Juan Manuel Santos con una flexibilidad grande en lo contractual, con casi que superpoderes para contratar en emergencia, pero quizás con una visión que sigue privilegiando las obras duras, los diques, los jarillones, los espolones, bueno, este tipo de obras hidráulicas que tienen, en mi opinión, una búsqueda un tanto... ¿Cuál sería la palabra? ¿Ingenua? O incluso yo siento que a veces la ingenuidad se convierte en arrogancia. ¿Y por qué lo digo? Porque los seres humanos pues hemos tratado constantemente de controlar la naturaleza, de someterla, y hemos fallado en ello. Porque es imposible. La naturaleza es indomable. Y generalmente estos esfuerzos humanos, entre más grandes sean, pues más consecuencias tienen de tratar de someter a la naturaleza. Nosotros tenemos que adaptarnos a esa naturaleza, y más aún que tenemos una naturaleza cada vez más cambiante, que está, en mi opinión, buscando también protegerse de las consecuencias de las acciones humanas. Fíjense lo que pasa con la temporada de ciclones. Pues bueno, eso se ve cada vez más fuerte, cada vez más numeroso, porque las aguas están cada vez más calientes. Y pues bueno, no voy a entrar aquí en una discusión que pues yo doy por cerrada, y es la realidad de esa crisis climática. Entonces, pues bueno, estamos pensando en cómo migrar de esas soluciones duras, de esas soluciones de intervenciones puntuales, ¿cierto? Es cómo ha funcionado históricamente aquí en la unidad. El alcalde del municipio X dice, señores de la unidad, tenemos un problema, esto rebasó nuestras capacidades, no tenemos la plata, si se rompe este dique, pues entonces se va a inundar medio pueblo y van a morir 5.000 personas. Y entonces la unidad va y da unos recursos, y hace un contrato, o hace un convenio, o hace lo que tenga que hacer, y vuelven a construir o refuerzan ese dique. Eso es básicamente como tejer el vellocino en el día para destejerlo en la noche. Se hacen las obras en temporada seca para que en la temporada de lluvias las obras vuelvan a colapsar. Es lo que pasa generalmente. Y en esto, por supuesto, hay unos contratistas que se hacen ricos, pero no hay soluciones de fondo para la población. Así que nosotros queremos apuntar las soluciones basadas en la naturaleza a recuperar eso que la acción humana le ha quitado. Nosotros tenemos la obligación misional de mitigar el riesgo. De reducirlo. Y eso se hace a través de la renaturalización. De renaturalizar los ecosistemas que han sido afectados más que simplemente hacer obras duras que terminan por no ser una solución. Por supuesto que eso requiere del esfuerzo coordinado de distintos entes del Estado, no solamente nuestros. Explíqueme un poco, director, qué pena, explíqueme un poco eso que usted acaba de decir, la renaturalización de los episodios. Sí, muchos lugares usted va a encontrar, y aquí estoy hablando en abstracto, no de obras puntuales, porque la geografía colombiana es muy diversa. Es además un país extenso, estamos hablando de medio país casi, que sigue siendo selva casi virgen. Es un país con unas condiciones naturales muy particulares, lo cual también hace que los niveles de riesgo aumenten sustancialmente comparados con otros lugares del mundo. Y, por ejemplo, hay casos donde usted encuentra una erosión en los ríos que empieza a hacer que el río socave la costa, y eso termina en que barrios completos pueden venirse abajo, barrios que se ubicaron en lugares donde no deberían haber estado nunca, pero que ahí estaban. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Pues la opción aquí siempre ha sido, hagamos un muro, y hagamos después un muro más grande, y después hagamos un segundo muro, y después levantemos el muro, y después pongámosle otras obras hidráulicas más adelante para ver si entonces así logramos que el agua no llegue. Y eso no funciona. Entonces, muchas veces esta erosión es producto de la deforestación, de, insisto, acciones humanas. Y así como la mano del ser humano ha sido capaz de destruir, pues también es capaz de renaturalizar. Y eso es un poco cuando usted me pregunta por las apuestas de largo plazo a lo que nosotros queremos apuntar. Ahora bien, esta es una entidad, esta es una cartera de emergencia. Esta es una entidad que se dedica a atender la emergencia que sucede. Y hay muchos lugares donde tenemos sí o sí que hacer esas obras duras porque llega a ser real ese dilema de o usted hace la obra o eso se va y se lleva a medio pueblo. Eso sucede en algunos lugares y tenemos que hacerlo, pero, insisto, la idea es reducir, es mitigar, y es a largo plazo también reorganizar el territorio dentro de nuestras competencias. Son bastantes, pero no son absolutas. Nosotros tenemos la capacidad de gestionar la tierra, de hacer proyectos de reasentamiento de la mano de otros actores también. Nosotros no tenemos la iniciativa de vivienda, eso es algo que, pues, dado el músculo y la capacidad contractual que tiene la unidad, en buenas manos, porque es que aquí vamos a entrar al lamentable hecho de cómo la unidad ha sido saqueada sistemáticamente, pero esta unidad, en buenas manos, seguramente podría también tener una iniciativa de vivienda, pero legalmente no la tiene. Entonces, necesita hacer convenios con otras entidades del Estado o con otras entidades para poder generar soluciones de vivienda. Pero esas soluciones de vivienda son soluciones definitivas al problema del riesgo por una razón muy sencilla, y es que hay personas, dado el modelo desigual, segregatorio de la sociedad colombiana, pues han terminado obligadas a vivir a la orilla del río, donde el río se va a llevar sus casas y va a destruir sus proyectos de vida. Entonces, pues, darle a esas personas, darles tierra, darles proyectos productivos de la mano de las otras entidades del Estado, es la manera de reducir realmente el riesgo. Director, precisamente ahorita se viene la temporada y el fenómeno de la niña, que es la temporada de lluvias. ¿Cómo se están preparando ustedes para atender estas situaciones de emergencia que posiblemente se presenten como cada año? Como usted lo ha dicho, son recurrentes, se presentan cada año. Nosotros estamos haciendo algunas acciones puntuales en distintos lugares. Digamos que no hay una respuesta absoluta. Hay lugares donde hay que enviar maquinaria amarilla para la descolmatación. Hay otros lugares donde hay que reforzar algunos puntos críticos. Hay otros lugares. Pero algo que sí debería ser absoluto y que debería estar presente en todo el territorio nacional son las alertas tempranas. Esas alertas tempranas, si funcionaran, hoy no existen desde lo nacional. Son muy precarias. Hay departamentos en el país que han avanzado más desde su área reducida en estos sistemas de alertas tempranas, pero debe haber una integración nacional de esos sistemas de alertas tempranas. Por ejemplo, algo que hace ya bastante tiempo es tecnológicamente factible es que esas alertas se emitan, por ejemplo, a través de los operadores de telefonía celular o a través de aplicaciones en los teléfonos de las nuevas generaciones de teléfonos. Eso no existe. Eso está por hacerse. Pero eso es algo que podría salvar vidas. Si usted tiene al día los planes de evacuación, se invierte en los recursos que debe invertir y tiene la información de que hay una creciente que viene aguas arriba, pues puede tener unos minutos invaluables para salvar vidas. Director, cambiando un poco de tema, ¿hay planes de cooperación regional en ese sentido? ¿Hay planes que estén ahorita ustedes trabajando con otros países? Cuéntérmelo un poco de eso a la gente. Sí, efectivamente sí. Nosotros tenemos una agenda de cooperación internacional que queremos fortalecer. Los escándalos de corrupción sin duda le hacen daño a esa agenda. La cooperación internacional pues tiene unas normas y tiene unas restricciones que puede hacer que a una administración como la anterior y otras que ha habido aquí pues que han estado más dedicadas es a buscar cómo encuentran el provecho propio que a sacar adelante la entidad pues puede que no tuvieran tanto interés en la cooperación internacional, pero nosotros sí lo tenemos. porque no solamente es un asunto de dinero que por supuesto la cooperación internacional puede darnos una mano y nunca son suficientes en la gestión del riesgo de los recursos, nunca. Usted puede tener el presupuesto que quiera que además en el caso de la unidad pues es un presupuesto grande, nunca será suficiente porque los problemas sobrepasan hoy y más en tiempos de crisis climática, los problemas superan las capacidades operativas de prácticamente todas las naciones del mundo. Esto es un problema muy grande y aquí es donde estos esfuerzos de cooperación entre las distintas naciones son cada vez más importantes. el espíritu del sistema de gestión del riesgo en Colombia nosotros tenemos yo soy el director general de la unidad nacional para la gestión del riesgo que es a su vez la cabeza coordinadora del sistema nacional de gestión del riesgo y ese sistema lo que busca es coordinar a todos los distintos actores gobernadores, alcaldes, fuerzas militares, sociedad civil, coordinarlos para que de manera mancomunada puedan responder con mayor contundencia en el caso de un desastre eso usted lo puede extender puede ampliarlo más allá de las fronteras y es justamente el espíritu si nosotros algún día lográramos un sistema realmente fluido de cooperación entre las naciones amazónicas entre las naciones latinoamericanas o entre las naciones pues si algún día tuviéramos un sistema global de respuesta a las emergencias imagínese lo mucho que podríamos hacer bueno pues digamos que eso ya es una un globo de soñador pero pero si es por ahí entre más sume usted capacidades pues mejor va a ser la respuesta director no queda más que agradecerle por este espacio y por este balance que usted nos presenta en su unidad y le deseamos mucha suerte para los meses de trabajo que se vienen muchísimas muchísimas gracias hasta luego que esté muy bien gracias